Ángela Aguilar, en una entrevista íntima, habla del inicio de su romance con Cristian Nodal. Enfrentando especulaciones y rumores, se mantiene firme en su postura de no revelar detalles privados, enfocándose en su carrera y en vivir su verdad lejos de los reflectores. La artista, de 20 años, enfatiza que su vida amorosa no define su identidad profesional. La polémica se intensifica con la aparición de un tatuaje, CN, en el dedo anular de Ángela, captado por la revista Quién. Durante su estancia en Roma, el tatuador Alessandro Capozzi confirmó el diseño. A pesar de las controversias, ella reafirma su deseo de ser conocida por su trabajo y no por su vida amorosa. Lejos de los chismes y la crítica, Ángela Aguilar busca ser vista como empresaria y artista, no como la novia de Nodal. Niega rumores de matrimonio y embarazo, pidiendo respeto a su vida privada. La cantante destaca que su prioridad es crecer personal y profesionalmente, sin que su relación interfiera en ello.